O sea, que los animales tienen sentimiento, compasión, todo como ser humano. Ellos no tienen un alma como nosotros. Exacto. Pero déjame decirte que los estudiosos de la Torah dicen que los animales tienen chispas del alma. Cuando tú miras un animal, debes tener, por ejemplo, las mascotas. Debes tener mucha compasión con tus mascotas y si las tienes, debes tenerlas dignamente. No tener maltrato animal, tienes que ser compasivo, pero no humanizar el animal. Esa es la diferencia. Porque acuérdate que, vamos a hacer un ejemplo, el perro. El perro carga una negatividad. Todo animal carga una negatividad. Entonces, humanizarlo, tenerlo entre tu cama, tenerlo hasta en tu mesa, eso no. Por eso es que todo hay que conservarse con un equilibrio. Porque los animales sienten, pero los animales también ven la negatividad y la traen. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso.